Internet a un paso de tu casa Estamos en el corregimiento de Pueblecito Sur que queda al sur oriente del municipio de San Andrés de Zocavento La actividad económica está fundamentada sobre todo en lo que es la agricultura y parte de la ganadería Gracias a las nuevas tecnologías podemos compartir y conocer diferentes manifestaciones culturales y artísticas Por medio de los kioscos Vive Digital instalados por Skynet de Colombia, operador de Mintic muchos jóvenes como los de Pueblito Sur, Vereda de San Andrés de Zocavento, Córdoba aprenden y mantienen viva su cultura gracias a Internet El kiosco Vive Digital fue un proyecto que fue bien recibido en esta comunidad ya que no contaba con este servicio de Internet, ni de fotocopias, ni de impresiones Ante la ausencia de una escuela de música acá en el pueblo no hubo tradición más que aprovechar las herramientas que nos brindaba kiosco Vive Digital Cristian David es un joven quien a través del Internet ha podido desarrollar sus capacidades musicales Consulté muchísimas páginas, cómo hacer los acordes Hoy en día he podido obtener ganancias pues me han contratado para serenatas y aprendí a tocar guitarra gracias al kiosco Vive Digital Tiene ese medio como para poder subsistir y ayudarse más con la universidad Nosotros agradecemos a este programa porque realmente sin él fuera un desacierto educativo en nuestra región Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente